Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Haced esto en memoria mía, repetid el gesto que hago yo. No temáis partir la vida como pan y derramad vuestra sangre por amor. Vosotros sois los míos, os amo hasta el extremo. Mi vida hecha a pedazos, está el servicio vuestro. Haced esto en memoria mía, repetid el gesto que hago yo. No temáis partir la vida como pan y derramad vuestra sangre por amor. Vosotros sois aquellos a quienes he servido. Yo soy el maestro, hace también lo mismo. Haced esto en memoria mía, repetid el gesto que hago yo. No temáis partir la vida como pan y derramad vuestra sangre por amor. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava. Gracias, Señor, por tu sangre que nos lava.